El video corresponde a un registro compartido en nuestro canal de Megatestigo. Enel se aprecia claramente el arma que estaba en posesión de un conductor, el que ofuscado por un choque ocurrido previamente, no dudó en usar su pistola como un método de intimidación. Un hecho que por suerte no pasó a mayores, pero que sin embargo habla de la violencia con la que actúan ciertos conductores ante problemas como colisiones entre vehículos, situaciones que según los propios automovilistas son cada vez más frecuentes. Yo he visto casos que se han bajado a pelear, sí, se han bajado a pelear o se pegan en los autos, anda gente con palos en los autos. He presenciado otras cosas y con hartos taxistas, y una vez vi a un taxista pegándole a un tipo en una camioneta, entonces sí, es verdad eso. A eso nos lleva a estar así agitados, a andar apurados, a andar estresados, a andar con problemas, entonces confundimos una cosa con la otra y cuando venimos a ver estamos colapsados. Y aunque el estrés al volante es una condición analizada entre expertos, lo impactante de estos casos es la aparición de armas de fuego en manos de conductores que han tenido un altercado. Fue un topón de auto y mi hijo se bajó y el otro tipo se bajó y el otro sacó una pistola y le disparó en la cabeza y en el estómago. Dos disparos acabaron con la vida de Andrés González Duarte, un ingeniero de tan solo 30 años, un padre y también esposo que fue asesinado en la comuna de Maipú. Un hecho que se habría producido por una discusión de Andrés con otro conductor tras una colisión entre vehículos particulares. Nunca pensé que yo iba a estar en esto, jamás pensé que iba a estar en esto. Yo no importa, ya estoy vieja, ya. Pero la delincuencia, ¿por qué le arrebató a sus padres, a mis nietos? Eso lo que me duele, esa es la delincuencia. Los elementos de investigación han sido entregados a la Brigada de Homicidios, quienes cuentan ya con algunos elementos fílmicos que le permitirán seguir adelante con los empadronamientos para dar con él para héroe el responsable. La Brigada de Homicidios de la PDI se encuentra a cargo de la investigación de este crimen perpetrado en Maipú. Para eso se están revisando las cámaras de seguridad en todo el sector. Hechos que ahora son indagados, pero que ponen de manifiesto preocupantes y violentos casos de conductores armados.